¿Qué pasa chavalucos? Aquí estamos en otro vídeo más Y bueno, el vídeo de hoy va a ser cortito, ¿vale? Ya sabéis que no me gusta hacer vídeos largos y este va a ser cortito Va a ser sobre la nueva skin que han sacado de Pearl Pearl Fortaleza Oscura 79 gemas chavalucos ¿Qué deciros? Dentro de poco van a poner en 5 días exactos, 4 días y 3 horas Ponen la de kit pícaro para pillar con blines Y ya por lo menos le puedo botar un uso a los blines Porque al final, mira, se van acumulando y nada Y eso está bastante bien, ¿no? Que la dejen ahí para poder pillártela Pero no sé qué va a pasar con Pearl Será igual Nada, aquí la tenemos 79 gemas No sé si luego la pondrán con blines también Con 2.500 blines Creo que era, no me recuerdo bien cuánto suele ser en blines Este tipo de skins de 79 gemas Pero bueno, aquí la tienes Fortaleza Oscura Hace unos días hice un reel de Brawlers En los que les hacía falta una skin Pues justo Pearl era uno de ellos Creo que esta es la mejor skin que tiene ahora mismo O sea, es que Pearl, si os dais cuenta Solo tiene ahora mismo 2 skins Bueno, tenía la de la pecera Pero esa la ponen de vez en cuando O sea, tiene pocas skins Pearl Y para pillar Entonces esta ahora mismo es muy buena Si te mola Pearl Esta skin ahora mismo es la mejor que hay Para mi gusto La verdad, Fortaleza Oscura Está bastante chula los detalles Ahí en plan de rollo castillo Mirad En el ojete tiene la entrada Está bastante bien La verdad que mola mucho Ahí en rollo Si os dais cuenta La parte delantera Tiene como eso Como si fuese una boca Y dos ojos Ahí Como si fuese las ventanas Y una llama dentro Está bastante chula Luego tiene una relación exclusiva Que imagino y espero Que sea animada Porque si no vaya tela Y bueno Vamos a probarla En forma de práctica A ver que diferencias tiene Por 79 gemas A lo mejor no tiene diferencias Hay alguna skin que no Que no la tienen Pero esta yo creo que sí Vale, pues sí Tira unas cadenas Creo que son unas cadenitas Sí, son cadenas Con pinchos Y nada Ahí como que se rompen Al impactar Está bastante bien Ahora vamos a probar la ulti A ver Con el gadget Nunca cambian las cosas Ah, pues mira Sí, sí, sí Cambian O sea No son galletas Tira las cadenas Pero con fuego Ah, pues entonces está bien Vale, vale Me mola, me mola ¿Y ahora? Vale, sí Tira, pues eso Cambia un poco También cambia Un poquito pero cambia Vale, pues Está bastante Está bastante bien Vale, la ulti está bien O sea, normalita Mira, la vais a ver aquí Un poquito mejor Que hay más espacio Sí, normalita Pues chavalucos Mi recomendación Se dentro de una de gemas Si las tienes Si te interesa Píllatela Que no lo sé Si la van a sacar con blines Si la sacan con blines Y alguno lo sabéis Pues pillárosla con blines Y la verdad Que esta skin Merece la pena Porque Pearl La verdad Es que es un brawler Que tiene unas skins De mierda Y esta es Mira, visualmente Es bastante bonita Y mola mucho La verdad que mola mucho A mí es la que más me gusta Mirar en pantalla Se ve genial Así que nada Chavalucos Hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado Dejad un like Y si no Pues nos vemos en el siguiente Y os quiero un huevo Chavalucos Hasta otra